Exigimos al gobierno peruano detener los asesinatos a civiles desarmados, la renuncia a Dina Boluarte y elecciones generales ya, no más dictadura cívico-militar, no más terrorismo de Estado. Gente de todos lados marchando, gente del pueblo manifestando el rechazo, rechazo al Congreso de espaldas al pueblo, rechazo a siempre estar desplazados, protestas reprimidas con violencia, violencia reproducida en justa defensa, no hay más ciencia, querían dialogar, ser escuchados por la autoridad y no baleados por tombos y soldados. El colectivo de peruanos y peruanas residentes de la comunidad de Navarra, nos expresamos con mucho dolor y rechazo frente al asesinato de más de 50 hermanas y hermanos por parte del gobierno dictatorial cívico-militar de Dina Boluarte y del Congreso de la República del Perú. También rechazamos la persecución política que están viviendo quienes en estos momentos están en las calles, haciendo valer su derecho a la protesta. Esto ha desembocado en movilizaciones masivas y de base popular a lo largo y ancho de todo el país, menos Lima, en las que vienen participando gremios de trabajadoras y trabajadores, organizaciones de mujeres, jóvenes, estudiantes, donde tienen un rol protagónico el movimiento campesino e indígena del Perú. Para ser escuchados tuvieron que coger piedras y palos, querían dialogar pero el Estado mandó hombres armados uniformados con balas de guerra, para matar al pueblo y dejarlo callado. Por eso recurrimos a las instancias de justicia internacional, a los poderes de gobierno, a los movimientos sociales y a la sociedad civil a pronunciarse en contra de esta masacre. Necesitamos que se acompañen a los líderes perseguidos. Se envíe apoyo directo a las familias de las víctimas y se amplifique la voz de quienes están siendo silenciados por el gobierno dictatorial de Dina Boluarte, el Congreso y las élites de poder que los sostienen. Ahora yo os pregunto a todos, hermanos compatriotas, a las cuantas muertes te da rabia, ¿por qué hay vidas que importan más que otras? ¡Navarra está contigo! hermano de su tierra, si Navarra está contigo, hermano de Muriaca, y Navarra está contigo. Amén.